El entorno de los ríos, las marismas y los ecosistemas relacionados con el agua en general han perdido muchos de los elementos que les hacen ser lo que son y algunos están bastante alterados. Cualquier construcción que hagamos en el entorno de un río, las presas, los encauzamientos, las coberturas, los canales son cambios en su estado natural. Hemos alterado el territorio del río a nuestro antojo y ahora el reto es frenar ese deterioro y revertir en la medida de lo posible esas afecciones. Para empezar, no estaría de más derribar esas presas y esos canales que no se usan y no tienen razón de ser.